Una raza loca, brindados en la troca, una raza loca, una guerra de la que te aloca, una raza la dia, la banda suelta sopa, una raza loca, una raza loca, una raza loca, brindados en la troca, una raza loca, una guerra de la que te aloca, una raza loca, 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 una raza loca. Homenaje al vallenato, mi respeto, Diosito deje en la gloria al señor Don Aniceto, momento de silencio, para la bandera que anda recio, de todo corazón yo le dedico este momento, porque soy de Monterrey, donde suena el sonidero, en mi barrio respeto no se consigue jodinero, Pura raza loca, el que no quiere aquí se acopla, el capaz que se destongue para ver como nos toca, con mi compa Chubilox de las milpas, representando familia de Reynosa Mataulipas, verdades en palabras, mis palabras no están mixtas, error numero uno es confundirnos con artistas. Pura raza loca, brindados en la troca, una raza loca, una hierba de la que te aloca, Una raza loca, nadie en la banda suelta sopa, una raza loca, brindados en la troca, una raza loca, una hierba de la hierba que te aloca, una raza loca, nadie en la banda suelta Tiffany, Pura raza loca, por pura raza loca Porque soy de Tamaulipas, mi raza ya lo sabe Cumbia guapa, choza como la de los tucanes Saludos a mi Ram y a mi compa el JP Tirando pura rima pa' que te pongas machín Matanlo nahuatl como si fueras cantifla Mis tilos tan cabrón que lo bailan en las milpas No se agüite chula que ya empezó el ambiente Saque la botella de puro presidente Que siga el pachangón, polla mero amanece Cumbia sonidera pa' que te pongas alegre Olvida ya las penas y vive en el presente Puro sonidero pa' que baile ya mi gente Pura raza loca, brindados en la troca Pura raza loca, una guerra de la gente a loca Pura raza loca, nadie le levanta su casa sopa Pura raza loca, pura raza loca Pura raza loca, brindados en la troca Pura raza loca, brindados en la tierra que te arroca Pura raza loca, nadie le levanta su casa sopa Pura raza loca, pura raza loca Súbele al cumbión para toda la raza loca Que ya ando bien prendido con un toque son de mota Pa' que la rollen cuando zumben en la troca De Houston a las milpas, y a las milpas a Reynosa Ándele pa' que sepan del cumbión maladro Que aquí andamos, aquí estamos, nomás pa'l bandón grabando Puro pinche vato, que es banda y a huevo Que si se escucha el cumbión, se ve que se prende luego, luego Así que fierro, perros, que también me chingue unos cerros Ando chilín con el chubien loco escuchando lo nuevo Pura marca Reynoso, que se escuche bien verga Y tú checa a quien anda soltando la crema Pura raza loca, brindados en la troca Pura raza loca, una hierba de la que te aloca Pura raza loca, tiene la banda suelta sopa Pura raza loca, brindados en la troca Pura raza loca, tiene la hierba que te aloca Pura raza loca, tiene la banda suelta sopa Pura raza loca, pura raza loca Gracias por ver el video